El acto de la Guardia Civil Que la Guardia Civil tiene el cariño, el respeto y la admiración de la mayor parte del conjunto de la ciudadanía y esto, este reconocimiento y este cariño nos alimenta y nos hace cumplir con orgullo con nuestras obligaciones. A nadie pasa desapercibido que han sido las intervenciones realizadas en defensa del orden constitucional, en el más estricto y literal sentido de las palabras, las que más nos han otorgado el respeto y simpatía de los ciudadanos convencidos de que la ley es el soporte básico del Estado de Derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!